La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tomó este lunes el edificio central y las subsedes en la ciudad de Oaxaca del Instituto Estatal de Educación Pública, además de que tenía planeado realizar visitas a las instalaciones de al menos 10 estaciones de radio y dos televisoras para efectuar un pronunciamiento público sobre las movilizaciones que lleva a cabo. Lo anterior como parte del plan de acción contemplado dentro de su paro indefinido de labores que este lunes cumplió 15 días en demanda de una mesa de negociación con los gobiernos estatal y federal para derogar la reforma educativa. Por esa razón nosotros continuamos en esta jornada de lucha y no nos vamos a ir porque tenemos el respaldo también de los padres de familias, de autoridades municipales, de nuestras comunidades y municipios y ahí el compromiso que tenemos nosotros de no abandonar la lucha sino todo lo contrario. La movilización estaba programada para las 8 horas, pero los contingentes comenzaron a organizarse minutos después de las 9 de la mañana. La Comisión Política de la Gremial advirtió que la intensidad de sus movilizaciones irán en incremento conforme se acerca el día de las elecciones del próximo domingo. Algunas actividades ya acordadas como una caravana que va a salir el día de mañana con todos los contingentes para arribar a la Ciudad de México. Sin embargo, nosotros como Magisterio de la Sección 22, cada noche, si no en Asamblea Estatal, en plenaria, revaloramos las actividades para emprender la jornada de esta semana. Tiene que ser de menos a más. Aquí lo que nosotros recuperamos es el apoyo incondicional de nuestros padres de familia. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.